Bueno, buenos días a todos, tanto los que estáis en la sala también como los que nos estáis viendo por internet. La ponencia que voy a presentar va a ser un poco el análisis modal operacional y la aplicación a un edificio esbelto. Es uno de los escenarios que antes nos han presentado. Mi nombre es Jaime García Palacios, pertenezco a la Escuela de Caminos de la Politécnica y, bueno, pues quisiera agradecer en primer lugar al Instituto por darnos la oportunidad de presentar esta jornada, a Olga Ríos por haberla preparado y luego pues pongo aquí un poco todos los colaboradores que estamos en el proyecto y también no quisiera olvidarme la financiación que tiene este proyecto que es pública del Ministerio de Economía y los fondos federales. Bueno, ¿qué es lo que se pretende con este tipo de medidas? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde nos enmarcamos? Pues siempre hemos, lo que estamos habituados, tanto en todo tipo de estructuras, es a las inspecciones visuales, donde en cierto sentido depende de un inspector. Hay una medida importante con un alto nivel pues cualitativo. Un inspector con mucha mayor experiencia va a conseguir cosas que a lo mejor otro con menor experiencia pues no es capaz. Y en esto pues podemos ver humedad, estado de juntas, apoyos, elementos dañados de una forma fácil y sencilla. ¿Qué es lo que se pretende con el proyecto? Bueno, pues añadimos un concepto un poco más complejo que sería la monitorización estructural, en inglés, Structural Health Monitoring, SHM, que lo que va a evaluar es la evolución de los parámetros estructurales que podemos tener en una edificación o en un puente o en cualquier tipo de estructura. Y esto en búsqueda del daño. Esto significa entonces que debe haber una evolución, es decir, una estructura que nosotros miramos actualmente, a través de las vibraciones podemos deducir cuáles son sus parámetros estructurales. Lo que no es, y nos va a dar su estado actual, pero el daño significa una evolución en esos parámetros con pérdida, por ejemplo, de la rigidez estructural o cambios de masa, etc. Y eso es lo que se pretende para ello con una monitorización dinámica. Y lo que se obtiene es una medida cuantitativa, o sea, hay una serie de parámetros que sí que vamos a medir. Y nos va a facilitar datos que no están en la inspección visual. Por ejemplo, en el caso de puentes, pues es fácil imaginarse un pretensado que pueda estar oculto y que de repente se rompe. A lo mejor ese, si no tiene una influencia muy fuerte, pues no nos vamos a dar cuenta de una inspección visual o se requiere un inspector con grandes dotes para ello. De hecho, ya en Estados Unidos ha pasado, se hicieron pruebas de este tipo para ver la importancia de lo que puede añadir o no lo que sea la monitorización dinámica. Y en el caso de cerca de 200 inspectores, solamente dos fueron capaces de detectar lo que estaba ocurriendo. En cualquier caso, y esto es muy importante, una monitorización de este tipo nunca puede sustituir una inspección visual. Normalmente los daños que nosotros detectamos en inspección visual son mucho más importantes de cara a la durabilidad final de la estructura que los que podemos conseguir con una dinámica que lo que hace es añadirnos algo. Por tanto, ambos siempre deben considerarse como medidas complementarias. ¿Y para qué nos vale? Bueno, pues por ejemplo, lo podríamos aplicar con un objetivo bastante claro que sería optimizar el momento de la intervención, el mantenimiento de la inspección técnica de edificios a nivel de estructura. Es decir, cuando debemos trabajar o no sobre la estructura. Ya olvidémonos solo de lo que obtenemos de las inspecciones visuales, etc. Y por otra parte, en la que nos movemos más dentro de lo que es el proyecto, sería un poco por la parte roja, queríamos hacer un sistema de alerta en distintos escenarios donde nos pudiera un poco centrar en lo que nosotros queremos detectar. Los escenarios son un poco los que se han detallado antes, pues en zona sísmica, si nosotros hubiéramos medido un edificio antes de producirse un sismo, obtenemos unos parámetros estructurales, se produce el sismo, obtenemos otros, pues ahí tenemos claramente un sistema de alarma que nos interesa. En cambio, si los parámetros estructurales de los escenarios son los mismos, tenemos una cierta tranquilidad a que no ha habido esa variación en la estructura y por tanto podemos seguir ocupando ese edificio con bastante tranquilidad. También se ha hablado, pues eso, otro tema bastante importante es el de las rehabilitaciones. Las rehabilitaciones nos da una cosa que es bastante interesante, porque yo, si yo mido un edificio antes de empezar una obra, voy a obtener unos parámetros modales reales de esa estructura. Entonces yo he podido hacer un modelo en elementos finitos o todo lo complejo que yo quiera, pero al fin y al cabo es un modelo matemático de cómo está la obra. El tener una medida, lo que me va a permitir es que yo ese modelo tendré que calibrarlo con la realidad de lo que yo estoy midiendo. Con lo cual voy a mejorar mi modelo en elementos finitos para ajustarlo a esa realidad. Porque a lo mejor hay cosas que no he sido capaz de detectar mientras yo hacía mi modelo numérico y al intentar ajustarlo a la medida real voy a tener que ir ajustándome, adaptándome a todos esos cambios para al final poder tener un modelo mucho más preciso sobre el que yo haré modificaciones posteriores con mucha mayor seguridad de la que tengo en ese momento. Y finalmente, pues también, como hemos hablado, obras antes de hacer una obra, por ejemplo, de un paso de un túnel, etc. Yo puedo haber monitorizado un edificio, tenerlo monitorizado continuamente, ver si cambian o no los parámetros modales, y en función de eso, pues saber que está teniendo un comportamiento adecuado. O simplemente, al final de la obra, pues certificar que no ha habido cambios significativos con otra medida exhaustiva, y es decir, es una forma también de certificar que lo que se ha hecho es bastante correcto. ¿En qué consiste el estructural de la monitor y no la monitorización estructural? Bueno, pues la idea es que toda estructura vibra continuamente según frecuencias y formas modales conocidas. Es decir, este edificio ahora mismo se está moviendo, se puede medir y no necesitamos tampoco ninguna situación exterior para poder ver lo que está ocurriendo. Y de las medidas que nosotros hagamos de este edificio, podemos obtener las frecuencias y las formas modales. Así, bueno, pues estamos acostumbrados a la estructura de forma sencilla. Esto sería la ecuación de la estática, donde relacionamos los desplazamientos, la matriz de G10. Entonces, cuando aplicamos una fuerza si yo aprieto sobre esta mesa, evidentemente hay una pequeña deformación que aunque no la podamos apreciar, pero tiene que responder a esta ecuación. Si ya nos metemos en la parte de la dinámica, nos aparecería lo que es la matriz de masas, la matriz de amortiguamiento, asociado ya a lo que son las aceleraciones que tenemos sobre la estructura y la velocidad. Tanto la matriz de rigidez, como la de masas, como la de amortiguamiento, son características de la estructura, son únicas. Y la matriz de desplazamientos es algo que obtendremos en función de lo que tengamos en ese momento aplicado. Entonces, si tenemos vibraciones forzadas, es decir, yo estoy aplicando una fuerza de forma continua sobre esta mesa, pues la dinámica de esta mesa estará respondiendo a esta ecuación. Estamos aplicando unas fuerzas a lo largo del tiempo. Pero también yo podría dar un golpe y la mesa, aunque no lo veamos, se queda vibrando de forma libre. Eso significa que el término de la izquierda sería cero. Mientras que los términos de la derecha, la suma de todos ellos sí es cero, pero no cada uno de ellos por separado. Porque la mesa sigue vibrando. Eso es importante. Entonces, como sigue vibrando, significa que la suma de esos tres sí es cero, pero cada uno de ellos no lo es. Además, esta ecuación tiene una solución en X, recordemos que K, C y M son conocidas, y las soluciones en X al final son las formas modales de la estructura. Esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces, por ejemplo, si pusiéramos el caso de una viga, pues esto sería lo que se llama el modo uno de vibración, tiene una frecuencia asociada, que sería una de las soluciones de ese sistema que hemos visto anteriormente hecho. Esto es un ejemplito, pues tiene una frecuencia de unos 5 Hz, me parece que pone. Y en este caso, este otro ejemplo, es la misma viga, el segundo modo, que tendría que representar aquí, tiene 23 Hz. Claro, si esta estructura fuera distinta, imaginemos que tuviéramos un apoyo aquí, estas estructuras, en este caso, pues en la derecha, lo que tendríamos en el punto central, este sería, sería que es el modo uno, sería el correspondiente a lo que es ahora modo dos. Cambia un poquito la estructura y cambiaría también la frecuencia. ¿De qué dependen? O sea, yo lo que puedo hacer es medir en distintos puntos de esta viga y entonces sería capaz de dibujar estas líneas. Al final, esa es la idea que hay detrás de todo este proyecto. Si yo mido en distintos puntos, pues tengo esto, esto, a lo largo del tiempo, puedo obtener las vibraciones que tiene esta estructura. Por tanto, tengo toda la estructura caracterizada a través de su ecuación dinámica. Todas estas frecuencias, lo que sí que sabemos es que son función de la rigidez, de la masa y de las condiciones de contorno. De hecho, las frecuencias las obtenemos para un ejemplo tan sencillo como este, que es la viga de Bernoulli, las obtenemos en función de la N, esta que es el modo, este sería el modo uno, este sería el modo dos, la rigidez, que sería el E por I, y la masa, que aquí está la masa por unidad de longitud, etc. Y, evidentemente, las condiciones de contorno. Si pongo aquí el apoyo, la L pasará a ser la mitad, con lo cual también cambiará lo que es la estructura. Y luego, además, a cada una de estas frecuencias tendremos asociada una forma modal que vendría dada por esto. La forma modal en sí sería la línea azul. Y también tiene, evidentemente, para cada uno de los modos, pues tiene este valor de la N. Y esto nos permite detectar posibles daños. Imaginemos en este caso que aquí hubiera habido un apoyo y este apoyo desciende un poquito. Si desciende un poquito, esta línea probablemente deje de pasar por este punto. Y eso nos puede ayudar a detectar daño, que es una de las partes que se busca con este proyecto. Pero lo más importante de todo es esta idea, que un cambio en los parámetros modales estaría indicando un cambio en la respuesta de la estructura. Es decir, tendrían que variar o la rigidez de la masa o las condiciones de contorno. Midiendo en pocos puntos tenemos todo el comportamiento estructural. La diferencia es que yo puedo medir una columna para saber si, a lo mejor, con ultrasonidos, etcétera, pero tendré el estado de esa columna. En cambio, con este sistema, midiendo en pocos puntos de la estructura, tengo el comportamiento global de la estructura. Esto es muy importante porque no se puede conseguir con otros métodos, no se tiene esta capacidad y no son medidas normalmente mucho más puntuales que afectan a las zonas en las que nosotros podemos observar. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento de trabajo que nosotros debemos seguir para llegar hasta este punto? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es la medida. ¿Qué es lo que medimos? Nos vale con medir aceleraciones. Las aceleraciones que nosotros medimos en distintos puntos de la estructura que debemos haber elegido con bastante cuidado en función de las formas modales que se esperan, por eso nos viene bien tener un modelo de elementos finitos que nos pueda ayudar en saber dónde estamos. Las hacemos pues en un tiempo limitado, en este caso hay una regla que se dice, bueno, el dedo gordo en inglés, que sería medir unas mil veces el periodo fundamental. Si estamos hablando de puentes o edificios, nuestra experiencia nos dice que los periodos fundamentales normalmente van a estar, bueno, las frecuencias fundamentales van a estar por debajo de un hercio y entonces el periodo va a ser uno partido por la frecuencia y al final pues medir entre 10 minutos un cuarto de hora depende un poco de las características de cada estructura es suficiente. Entonces, con una medida de ese tipo nosotros a partir de ahí podemos sacar los parámetros modales. Y lo que es muy importante, todas estas medidas las estamos haciendo con cargas medioambientales, lo que en inglés se llama el Operational Model Analysis o el análisis modal operacional en español. ¿Esto qué significa? Que yo podría medir este edificio ahora mismo, solamente con las cargas que se están produciendo por el uso habitual de la estructura, es decir, ahora estamos aquí nosotros, yo me estoy moviendo un poquito, hay gente que está paseando por los pasillos, viento casi no hay, pero estoy seguro que si yo pusiera acelerómetros aquí mido perfectamente, tengo un registro suficiente para sacar los parámetros modales del edificio. Y eso es muy importante porque no hay que introducir cargas, no hay que introducir vibraciones forzadas que pueden introducir daños, si estamos metiendo fuerzas importantes eso nos puede dar daño. Imaginemos que esto lo queremos aplicar al caso de las presas y no nos van a dejar allí poner un vibrador enorme para mover la presa y poder que haya acreditamientos, etc. Entonces, esta parte del proyecto es muy importante, por eso se requiere una gran sensibilidad en la medida como nos ha comentado antes Álvaro. Bueno, a partir de que tenemos la medida hay un trabajo posterior que serían todos los sistemas o todos los programas con los que se dedican a la extracción modal. Es decir, la medida mide aceleraciones en el tiempo y eso lo tenemos que pasar de forma muy simplificada al campo de la frecuencia para poder identificar cuáles son las frecuencias que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, aquí en verde en este diagrama de estabilización lo que vemos es el Power Spectral Density o la densidad espectral de la medida donde vemos una serie de picos que nos están diciendo dónde podemos tener las frecuencias fundamentales de nuestro sistema. De hecho, en rojo el sistema que tenemos ahora mismo ya hemos conseguido automatizar que estos puntos de medida los del propio sistema identificaría las frecuencias asociadas a la estructura que estamos midiendo. En cada una de estas frecuencias tenemos una forma modal asociada en función de todos los sensores que están midiendo en la estructura con lo cual además podemos dibujar la forma modal como luego veremos más adelante. Esto es lo que se obtiene. Hay algunas de ellas que es verdad que no van a ser representativas luego hay que viendo la forma modal hay que saber discutirlas etc. Es un trabajo arduo pero una vez que se adapta una estructura se puede trabajar con ella de forma permanente en el tiempo. Entonces con todo esto ¿cuál es el campo de explotación? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que podemos utilizar? Bueno ya nos lo han dicho un poquito antes en la primera de las ponencias y la idea es yo ahora conozco el comportamiento estructural real con lo cual por ejemplo puedo calibrar un modelo en elementos finitos que yo haya realizado y con eso si yo introduzco modificaciones en el modelo de elementos finitos porque quiero hacer una rehabilitación etc. pues sería uno de los campos posibles en los que yo puedo trabajar. Luego si realizo una monitorización permanente puedo comparar con medidas anteriores esto es importante porque el comportamiento estructural real no significa daño pero la comparación con medidas anteriores si ha habido una evolución en los parámetros modales sí con lo cual puedo estudiar la evolución que pueda tener junto a una obra a nivel de ejemplo o puedo ver lo que ocurre tras un sismo etc. y en este caso pues activar las alarmas necesarias que sería un poco también la idea de este proyecto y aquí pues viene un poco la dificultad mayor que tendremos que afrontar y estamos intentando jugar que es qué rango de variación significa o no que esa estructura haya podido tener un daño o sea actualmente solo estamos en una primera fase de todo este proyecto que es decir hay daño luego tendríamos que hablar dónde está ese daño y cuánto es ese daño y finalmente si se pudiera llegar mucho más lejos es decir qué tiempo de vida le puede quedar a la estructura pero son pasos difíciles pero el hecho de decir hay daño ya es muy importante en los escenarios por ejemplo que ello cuesta luego el sistema de medidas desarrolladas lo ha estado comentando Álvaro antes hay un sistema inalámbrico de precisión que ya lo estamos utilizando como veremos ahora y un sistema de bajo coste mediante asesores mes que estamos evaluando ¿cuál es el escenario que hemos analizado? bueno pues esto es una torre en el Pinar de Chamartín muy cerquita de aquí al final de Arturo Soria de hecho hay otras cuatro más iguales a esta en esta hemos monitorizado de dos formas por una parte estamos monitorizando con un sistema permanente colocado pues en una vivienda de hecho en el quinto piso ahí donde estamos marcando aquí que es el quinto piso y tenemos también una estación meteorológica en lo alto de la azotea el sistema que tenemos dentro de la vivienda es el que está aquí abajo vemos una caja como la que se ha mostrado anteriormente una placa metálica simplemente apoyada en tres tornillos donde tenemos estamos midiendo con tres acelerómetros de alta precisión tres piso eléctricos en las tres direcciones para ver lo que está y también tenemos aquí otro pequeñito que es un MEMS que hemos añadido para ver un poco y poder comparar la calidad de unas medidas frente a otras esto todavía está en proceso de tratamiento y un poco mejorar porque estamos viendo que todavía el nivel de ruido en el MEMS es muy alto y eso es una de las cosas que tenemos que ir mejorando porque claro la diferencia es que cada uno de estos sensores cuesta de los grandes en torno a mil euros mientras que el MEMS podemos estar hablando de cinco o seis euros y ya miden las tres direcciones por lo cual a nivel de coste sería muchísimo menos ¿por qué ponemos una estación meteorológica? porque queremos medir la influencia del viento la temperatura etc. en lo que varía en la estructura en el edificio no esperamos muchos cambios por temperaturas entonces sí es verdad que un puente puede llegar a tener mucha importancia pero es algo que hay que evaluar si queremos activar alarmas tenemos que saber o poder separar la influencia de lo que es la temperatura o los agentes externos de lo que son el resultado al final sobre la frecuencia ¿qué es lo que en este escenario además del sensor que tenemos puesto en una de las viviendas pues hemos medido en la escalera aquí en las dos direcciones X y la que ponemos ahí como dirección Y eso está todo en la escalera no hemos tenido que meternos en ninguna de las viviendas y lo hemos podido hacer una medida en una mañana es una torre que tiene 16 plantas y hemos utilizado el sistema inalámbrico de medida lo cierto es que como es un sistema en desarrollo no tenemos una caja por cada sensor sino que cada caja recibimos hasta 4 sensores con lo cual algún cable sí que hemos puesto pero porque aunque lo ideal es no ponerlos efectivamente pues lo hemos puesto porque no podemos estar teniendo tenemos 24 sensores pues 24 cajitas ahora por el coste que significa mientras estamos desarrollando que las vamos a cambiar en sí mismo entonces por ejemplo en cada planta hemos medido pues el X el Y y los dos medidas en X a veces nos han dado bastante problema porque iba un cable desde donde está el Y que es donde está la escalera a las medidas en X y ese nos le han pisado pasa a la gente es complicado es una casa donde hay 64 viviendas y claro aunque nos ha tocado una mañana pues a la una entraba y salía mucha gente y además basta que la gente lo vea allí para que le dé una patadita etcétera y eso pues influye en la medida eso gusta mucho son de las dificultades que nos hemos encontrado la verdad además esto tiene otras cuatro torres que esperamos medir aquí vemos un ejemplo de lo que se puede hacer con el sistema entonces nos faltarían puntos precisamente por los temas de torsión pero este sería el modo uno de la estructura y ya vemos cómo se comportaría evidentemente eso está exagerado el movimiento si no estarían todos mareados en la casa pero vamos ha funcionado estamos bastante orgullosos de cómo ha funcionado y nos hubiera gustado tener todos los puntos que eran bastantes más pero lo hemos conseguido en este segundo hemos visto vemos que realmente el modo de torsión se identifica bastante bien no he puesto el dibujo del edificio porque ya hacer el dibujo pues que se gire y eso es un poquito más complicado el otro ha sido muy ilustrativo pero no es tan fácil y por poner algún modo un poquito más complejo pues aquí tenemos el siguiente debería ser el octavo modo que hemos identificado a ver si quiere está acostando el ordenador lo sentiría que no se moviera porque la verdad es que se ve cómo se mueven todos los nodos o sea en bueno pues hablar un poco de esta línea esto empezaría a variarse al otro lado ah mira ya se ve por lo menos sería ya un modo bastante más complejo realmente se corresponde al quinto de flexión en I pero todos estos todos estos modos que yo he mostrado se están dando en este en este caso particular en torno entre los 1 y los 10 hercios de hecho el primero que he mostrado sería aquí de flexión en I sería este de aquí y luego he mostrado este de aquí y luego me parece que he mostrado también este de aquí entonces son los que hemos estado mostrando algunos están muy cerca pero los logramos identificar claramente y con esta torre la verdad es que la hemos utilizado como escenario por varias cosas en la parte baja tiene una estación de metro que se ha acabado hace unos años la estación del Pinar de Chama Martín que se ajusta también a uno de los escenarios es una torre que lleva construida a largo tiempo hay otras cuatro torres iguales similares que esperamos poder medir también necesitamos un poco la autorización de los vecinos y queremos también comprobar si estos parámetros que tenemos aquí pues son bastante similares en todas ellas es una comparación que nos interesa que nos interesa bastante es una torre bastante esbelta hemos podido meter un sensor que está midiendo de forma permanente cuatro veces al día de hecho está midiendo estamos haciendo una medida desde hace casi en agosto del año pasado empezamos realmente a hacer estas medidas con lo cual dentro de poco pues tenemos ya un año completo para poder analizar y ver si la temperatura el viento etc como influencia en todo el sistema al final como conclusiones pues conocemos el comportamiento estructural global real con esto vamos a tener una foto estructural en algún momento del tiempo y con esto podremos ver si la estructura evoluciona o no etc y sobre todo nos va a permitir constatar ante futuros cambios que en el caso de las medidas que se han hecho en Granada etc nos va a ver si hay cambios bruscos tras eísmos o no también podemos ver si hay variaciones debido a construcciones cercanas y pues esto es un poco lo que podemos llegar a alcanzar dentro de lo que es el proyecto pero consideramos que es bastante interesante pues con todo eso no me queda más que dar las gracias a todos los asistentes por poder hacer esto con ello muchas gracias 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 gracias